Alerta de megaterremoto en Japón tras un sismo de magnitud 7,1 y un pequeño tsunami en la costa del sur. La agencia meteorológica japonesa llamó a los habitantes de la zona que adopten medidas de prevención de desastres. Advirtió que las probabilidades de un gran terremoto en la región son relativamente más altas de lo normal para la próxima semana. La agencia japonesa de meteorología JMA tomó la decisión sin precedentes de emitir una advertencia formal sobre un posible megaterremoto. Tras los sismos registrados hoy en la costa del sur del país, en la misma zona donde de casi 80 años se produjo uno de los terremotos más letales del mundo. El potente sismo se produjo a las 16 y 42, a 20 kilómetros al noreste de la ciudad costera de Nichinan, en la isla de Kyushu, con una profundidad de 25 kilómetros. Informó el Servicio Geológico de Estados Unidos e inicialmente reportó dos temblores seguidos. La JMA reportó un terremoto de magnitud 7,1 y emitió una advertencia por el riesgo de un tsunami, pero hasta el momento se registraron olas de poca altura. La agencia dijo que los submarinos en la fosa de Nankai, donde parte de la placa tectónica euroasiática se une con la placa tectónica filipina, encontraron que la probabilidad de un gran terremoto en la región era tan relativamente más alta de lo normal para la próxima semina. La agencia también llamó a los habitantes de la zona donde se prevé que se produzca el sismo en la depresión de Nankai, para que adopten medidas de prevención de desastres. Según explicaron, los terremotos en la fosa de Nankai suelen ocurrir cada 100 a 150 años. El más reciente que afectó la zona fue hace 78 años, en diciembre de 1946. Tuvo una magnitud de 8.1 y mató a 1.300 personas. El sismo de este jueves acudió con mayor fuerza a la ciudad de Nishinan y zonas cercanas en la perfectura de Miyazaki, en la isla de Kuyosu. El organismo proyectó inicialmente olas desde a un metro en las costas de las islas de Kishu y Shikoku. La agencia también alertó sobre el riesgo de un pequeño tsunami en Chiba, en la isla principal del archipiélago, a unos 850 kilómetros del epicentro. Después del sismo, se registraron olas de 50 centímetros y 20 centímetros y 10 centímetros en algunos lugares, incluyendo el puerto de Miyazaki, la capital de la perfectura del mismo nombre, indicó la JMA. En tanto, el centro de alerta de tsunami del Pacífico emitió una advertencia por el riesgo de olas peligrosas en un rayo de 300 kilómetros alrededor del epicentro. Japón está situado sobre cuatro grandes placas tectónicas en el cinturón Juego del Pacífico y es uno de los países con más actividad sísmica del mundo. Este archipiélago, que tiene unos 125 millones de habitantes, registra cerca de 6.500 sismos cada año, que corresponde al 18% de los temblores que se registran en el mundo. El primero de enero de este año, cientos de personas murieron por un devastador terremoto que golpeó la península de Noto, a la orilla del mar de Japón. En 2011, más de 15.000 personas murieron en un terremoto de magnitud 9 que desencadenó un tsunami devastador y tres fusiones de reactores en una planta nuclear en Fukushima. Y bueno, hasta aquí les dejo esta información. Nos vemos. Hasta la próxima.